No hay marinero que salte a tierra y no sea feliz Pisar el polvo, tocar la gravedad, volver al centro del cristal y traslucir En un instante ser luz y piedra, ser la fracción y ser el todo y convergir Ceñir la vida y ceñir el sueño, andar al filo del cañón y del violín Porque me llama, porque me busca el ruido del portón Las cosas simples todas a la vez me dan la señal Y me llevan a ti, a ti, a ti, a ti No hay marinero que salte a tierra y no sea feliz No es media vuelta, tampoco es carrusel No es verso alguno de ocasión ni tamboril Es el destello, es el espacio Es la mitad y es el comienzo y es el fin Oír el pulso de los elementos Oír las lenguas del diluvio y del marfil Porque me llama, porque me busca el ruido del portón Las cosas simples todas a la vez me dan la señal Y me llevan a ti, a ti, a ti, a ti Me dan la señal y me llevan a ti, a ti El ruido del portón, las cosas simples todas a la vez Me dan la señal y me llevan a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti